Les resolvemos la siguiente ecuación de tipo cuadrático. Queremos resolver esta ecuación. Observe que aquí se tienen potencias de x y esta potencia tiene un exponente que es el doble de este, o sea del exponente de la otra potencia. 3 es el doble de 3 medios. Entonces esta ecuación se puede trabajar como una de tipo cuadrático. Ya que x al cubo se puede poner así. Y luego podemos tomar x a la 3 medios como igual a u. Para hacer un cambio de variable que nos llevaría a u cuadrada, u cuadrada menos 26, u menos 27 igual a 0. Esta ecuación cuadrática se puede resolver por factorización. u por u nos da u cuadrada, menos 27, por más 1 nos da menos 27, y menos 27 más 1 nos da menos 26, que es el coeficiente de la u. Entonces esta factorización es correcta. Este producto da 0, entonces los factores son 0. De estas ecuaciones se puede despejar la u. Este menos 27 lo pasamos por acá como 27. Y este más 1 lo pasamos por acá como menos 1. Estos dos valores de u vamos a ponerlos aquí para calcular la x, que sería la solución de esta ecuación. Vamos a poner el 27 aquí. Esta potencia se puede convertir en este radical. Y esta raíz cuadrada la pasamos de aquel lado como cuadrado. Este cubo como raíz cúbica. Aquí es raíz cúbica de 27 al cuadrado. O sea, primero calcularíamos 27 al cuadrado y luego le sacaríamos raíz cúbica. Pero no hay ningún problema si primero calculamos raíz cúbica de 27 y luego le vamos al cuadrado. La raíz cúbica de 27 es 3. Al cuadrado sería 9, entonces x igual a 9. Este número sería solución de esta ecuación. Ahorita lo vamos a probar. Ahora vamos a trabajar con el menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Esta potencia es este radical. Raíz cuadrada de x al cubo. Es una raíz de índice par. Las raíces de índice par no son números negativos. Así que desechamos esta ecuación. Esta sería la única solución de la ecuación. Vamos a comprobar esta solución. Vamos a poner este 9 aquí en lugar de la x. 9 al cubo es 729. Aquí tenemos menos 26 por 9 a la 3 medios. Esto sería la raíz cuadrada de 9 al cubo. Esto es sacarle raíz cuadrada al resultado de la potencia 9 al cubo. No hay ningún problema aquí si le sacamos raíz cuadrada primero al 9 que sería 3. Y 3 al cubo es 27. Entonces tenemos 27 por menos 26. Que es menos 702. Menos 702 menos 27 es menos 729. Más 729 es 0. 0 igual a 0, entonces el 9 sí es solución de la ecuación. Es la única solución. Las raíces de índice par no son números negativos.